Insisto, no son los únicos. Anda un personaje ahí, no sé si es periodista o se va a pasar por periodista, pero pues tiene cierto jalón entre los fachitos en redes sociales. Un tal Carlos Torres que me tira mucha precisamente mierda de vez en siempre en Twitter, en lo que era antes Twitter, ahora X, mi querido Toño. Fíjate si esto no es misógino. Andrés Manuel López Obrador en la fotografía real le levanta la mano a Claudia Sheinbaum y en esta fotografía truqueada la ponen como una marioneta, como títere del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo? ¿Cómo lo pongo? Verás. Pues solamente ahí está la original. Gracias, don David. Y la truqueada, don David, que solamente puedo entenderlo porque están muy ardidos de la cauliflower, mi querido Toño. Y todavía dice genio quien lo hizo. No, pues si a esas vamos, ¿qué dirán de Raimundo Rivapalacio que publica su columna del encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum? Y dice que concluyó con la imposición del presidente que en septiembre se apruebe la reforma al Poder Judicial y la resignación de su sucesora a que se haga lo que él diga, al menos hasta octubre. Es lo que dice el chayotero de Raimundo Rivapalacio. Dice la comida entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum ayer en Palacio Nacional fue basta en temas, pero solo uno altamente delicado. La reforma al Poder Judicial. Acordaron que antes de que se instale la nueva legislatura, con la mayoría calificada de la coalición en el poder, se abrirá una discusión nacional sobre el tema, pero como ha trascendido, no modificará la esencia que tanto temen los inversionistas, eliminar contrapesos que garanticen la certidumbre jurídica. López Obrador parece haber hecho a un lado el mensaje que envió hace unos días Sheinbaum al presidente de aplazar la aprobación para cuando tenga los controles del país en la mano ante la reacción negativa de los mercados que puede tener un impacto en la economía. Prevalecerá su dogma porque, como aseguró el viernes, la justicia está por encima de los mercados. López Obrador le reiteró a Sheinbaum que había que oír al pueblo y el pueblo votó masivamente por lo que quiere el presidente. Fíjate, yo estoy preocupado. ¿Quién del círculo cercano del presidente escucha al presidente y corre al teléfono para contarle a Raimundo Rivapalacio? Porque hasta santo y seña da Raimundo Rivapalacio de lo que dijo el presidente, de lo que dijo Claudia, de lo que se abordó. Qué cosas, no? Presidente, cuidado. ¿Quién tiene al enemigo? No te sé mi sarcasmo, Toño. Sí, no, se lo sacan de la manga. Es muy desafortunado el que tengamos este tipejo como uno de los principales representantes del periodismo y la intelectualidad mexicana, Raimundo Rivapalacio, que salga con este tipo de análisis y que una y otra vez tenga que ser desmentido. Bueno, recordarás que incluso en la mañanera se había hecho una sección especial para hablar de las pifias en las que ha incurrido este tipejo hasta que el muy cobarde no pudo aceptar que le hicieran réplicas a sus pseudonotas, a sus columnas, a sus calumnias, que nada tienen que ver con lo periodístico, que distan mucho de tener algún tipo de rigor periodístico y consigue con ese poder judicial asquerosín también pues hacerse de de un amparo con el que el presidente ya no le puede responder nada. O sea, tienes toda la razón. Es ridículo que se piense que hay una fuente ahí en Palacio Nacional que esté constantemente marcándole a Raimundo Rivapalacio para decirle este tipo de pendejadas. Pero sabes qué? Toda esta idea, querido Vicente, querido público consentidor de que Claudia Sheinbaum es una marioneta no deja de ser misógina y agresiva para nosotros los mexicanos. Nosotros los mexicanos votamos por Claudia Sheinbaum, no votamos por López Obrador. Les gusta o no? Ellos quieren decir que fue una elección de Estado en la que la gente votó por por López Obrador. No, los mexicanos en estos momentos, la mayoría de nosotros somos seres pensantes, muy políticos, que sabemos que en nuestro país afortunadamente no existe la reelección presidencial y que tendría que haber un proceso precisamente de levante. A lo mejor podrían ellos de alguna otra forma criticar que se mantenga un partido en el poder. Está bien que estén muy encabronados y dolidos de que México se enfrente ahora a una mayoría absoluta con la que finalmente se llegará a ese plan C y con la que mandaremos a todos estos hijos de la chingada a dar la vuelta por ahí, no a chiflar al monte. Está bien que así sea, pero de eso a que hayamos votado por una marioneta o seamos marionetas nosotros, eso es sumamente infame, indignante y ofensivo. Lo platicaba contigo contigo en lo personal, es incluso hablar de cuestiones filosóficas. Podemos pensar en la obra y el pensamiento, la escuela del pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles. Todos ellos siguieron la misma línea del pensamiento, fueron maestros y discípulos en uno del otro. Bueno, Sócrates fue maestro de Platón y de Aristóteles, Platón fue alumno de Sócrates y a su vez también fue maestro de Aristóteles y etcétera. Y de ninguna forma en la historia recordamos ni a Aristóteles ni a Platón como las marionetas de Sócrates. Es algo verdaderamente ridículo. Estamos hablando simple y sencillamente de una línea de pensamiento, de una ideología. Si lo quiere ver así, no, 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 no es persona de ideología, es el pensamiento en el que llegaban en cuanto a la filosofía, estos grandes de la filosofía. Pero definitivamente no tendría que convertirse en vamos las marionetas de X o de Y, no? También a ti, a mí me les encanta decir, decir que yo soy ahí tu, este, tu marioneta y tu gato y no sé qué, pero bueno, así es la vida, no? ¿Tú qué le haces caso a Pedro Ferriz y Jartoño? No, bueno, ya pobrecito, cómo ha llorado, por favor, bueno, eso fue lo que dijo.